Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno ya tenia tiempo que iba a subir este video pero por una u otra cosilla no lo habia subido El video es un, como ya vieron en el titulo, es una review de mi nueva computadora que me compre Es una computadora de uso, se la compre un amigo pero la verdad esta bastante bastante buena, me sirve mucho Entonces bueno vamos a verla Bueno como les decía es esta computadora, es un, el gabinete, osea es una computadora armada Vamos a quitar esto un poquillo, de hecho aprovecho un poquito para medio limpiarla Y este un aire comprimido y todo porque no la habia limpiado Pero este, bueno ya la habia hecho una limpieza pero cuando me la entregue mi amigo Porque cuando me la entregue estaba bastante, bastante pero bastante sucia a decir verdad Y bueno ahorita la, la mejoramos por asi llamarle Vale, vamos a activar un poquito aqui la, la, la camara Bueno amigos y aqui tenemos la computadora, es esta, esta un poquillo sucia De hecho porque donde la tengo esta un poco escondido De hecho aprovecho ahorita para medio limpiarla Por alla eh, tengo algunas cosillas mas para, para limpiar Eh, como alcohol isopropilico y cosas asi por el estilo que son para la computadora Como podemos ver esta un poquillo dañada, se puede decir de aqui No, no cuenta con la tapa de aqui Pero eh, esta bastante bien, osea me salio un precio Economico por asi llamarle Entonces eh, la verdad me salio bastante bien Me sirve bastante Como podemos ver es, trae una tarjeta Asus HB1M Guion A Que la verdad esta bastante, bastante bien Bueno ahi esta un poquillo sucio la La de esta Eh, le tenemos que Le tenemos que, como se llama A ver vamos a recostar esto Tenemos que hacer una limpieza otra vez Porque ya se ensucio, de hecho cuando me la entregaron Eh, estaba mas sucia todavía Y la limpie De hecho como pueden ver Trae dos este, grabadores de disco Este, dos eh, grabadores Samsung Eh, bueno uno es Samsung El otro, el otro quien sabe que marca es Pero bueno son, uno es un grabador creo Y el otro es un reproductor Es para DVDs Trae aqui eh, dos puertos Este es por parte del, del gabinete Y bueno, integrados en la, en la En la placa Trae cuatro puertos Miento, trae seis puertos Este, USB Eh, son Si no estoy mal Trae 2.0 Este, y 3.0 Trae eh, VGA HDMI Y Eh, no recuerdo como se llama Este, la otra entrada También me la, ya me la vendieron Con lo que, tengo que arreglar esto de aquí Los cables Porque es un, es un desastre todo esto de aquí De hecho También me la habían vendido Con unos discos Eh, que eran de CPU Que eran unos discos de los Grandes de los 3.5 Si no estoy mal Pero este VGA Eran discos de Uno de 500 GB Y otro de Doscientos cincuenta O O trescientos GB O sea, no llegaba ni un Tera Juntando los dos discos Entonces se los quité Y le puse uno de los discos que trae Este, es el de mi laptop Y otro es un disco que tenía por ahí Que es de medio Tera Entonces ahorita tengo un Giga Un Tera y medio En almacenamiento Un Medio Tera es para el sistema Y el otro Tera es para almacenar este Archivos y cosas por el estilo Trae una Una tarjeta Eh, no sé si se puede apreciar A ver, vamos a ver si Si puedo hacer un poquito de zoom Vale, ahí Esa tarjetilla Es una Wow, se vio Se vio ahí como que alumbró bastante bien Es una Una NVIDIA Eh Es una NVIDIA GeForce Eh Mil cincuenta Si no estoy mal Si, la mil cincuenta La normal Eh, no es Eh, la GeForce La Ti No, esta es una Una NVIDIA Normalilla Este, mil cincuenta Con un giga de memoria Si no estoy mal Que Podrá parecer que no es mucho Pero la verdad Si que Si que te Se nota la diferencia Cuando tiene la 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 tarjeta Cuando no la tiene Eh Si no estoy mal Y no recuerdo mal Eh Memoria RAM Cuenta con Uy Vale, aquí acabo de Eh, romper Algo Un espejillo Que tenía por aquí En el suelo Eh Trae Eh, dos memorias RAM Eh, una Viene con su Protección Su, eh Reforzada Y la otra Viene normalita Eh, una es de Bueno, las dos son de Cuatro gigas Entonces cuenta con Ocho gigas Eh, una Una tarjeta De un giga Este Una GeForce Eh Mil cincuenta Eh, los dos grabadores Que bueno Les digo, no Yo realmente ni los ocupo Ni siquiera están conectados O sea, puede que De hecho no sé Si siquiera tiene Para Si, vaya Tiene aquí los dos Eh, SATA El SATA 2 Y el SATA 3 Este, para conectarlos Que unos son este SATA 3 Y otros Y donde están los discos Son SATA 6 Si no estoy mal Por aquí trae una basurita Bien Y bueno La, la fuente de poder Que vaya Vamos a darle un poquito La vuelta a esto Para Eh, que puedan Ver un poquito mejor Vamos a desactivar El flash Y bueno Estas son las especificaciones De la De la fuente Que este Vaya Quería este Ah, bueno Eh El procesador Que trae Si no mal recuerdo Es un Celeron Este Ahorita vamos a verlo Ya en Eh Cuando esté prendida Las especificaciones Un poquillo mejor Pero Eh Creo que trae un Celeron Eh Si no estoy mal Pero Esta tarjeta Soporta Eh Procesadores De cuarta generación Entonces le podemos Eh Colocar Eh Estaba pensando En comprar Un Un procesador A ver Un segundito Vale Como les decía Eh La computadora Eh Esta por ahí Vale Esta Esta aquí Eh Soporta procesadores De cuarta generación Entonces Estaba pensando En comprar Un procesador Eh Vale Esto está un poquillo De lado Estaba pensando En comprar Un procesador Eh Un Soporta Eh Cori 3 Cori 5 Y Cori 7 Eh Todos de cuarta generación Entonces Estaba pensando En comprar un Cori 7 De cuarta generación Y comprarle Eh Más memoria RAM Si no estoy mal aguanta Creo que 16 de RAM O 32 No No recuerdo bien las especificaciones Pero Eh Ahorita tiene 8 Podríamos comprarle 16 Y Que fuera Un poquillo mejor Entonces Eh Vamos a ver Que tal va Ya ahorita Ya en el Eh O sea Encendido en sistema Para que puedan las especificaciones Y todo eso Y bueno amigos Vamos a ello Bueno amigos Ya estamos aquí de regreso Y Eh Bueno como les había Eh Dicho Eh No era un No era un Celeron Yo había dicho que era Creo que un procesador Un Celeron Pero no En realidad es un Eh Procesador Pentium Eh Perdón Y disculpa por La parte de atrás No No voy a Ahora no me dio tiempo De poner lo que es la La cortina verde Para Eh Quitar el fondo Eh De hecho creo que esto Tengo mal acomodada la camisa Eh No me dio tiempo Eh Ya que estoy pintando Entonces no No puede colocarla Eh Pues se iba a manchar Y ya no iba a ser verde Eh Pero bueno como les había dicho Eh Podemos observar No es un Celeron Es un Pentium A 3.10 GHz Que la verdad está bastante bien Eh Les digo Quiero comprar un procesador Un Core i7 De cuarta generación Que es lo que soporta Esta Esta computadora O esta placa En especial Eh Ahorita Le puse un Un Windows 10 Pro Está activado El Windows Vamos a ver Los dispositivos Que tiene Esta Esta cosa Ok Un segundillo Eh A ver Ok Aquí creo que Creo que se pausó el video Vale Ya Ya está Ya Ya volví a grabar Y bueno Vamos a adaptadores de pantalla Que bueno Como podemos ver Tiene una GeForce GTX 1050 Les digo Es la normal No es la TI Es la La TI Creo que tiene 3 GB de RAM Este Y esta nada más Tiene Un GB Entonces Un GB o dos No Creo que la TI Tiene Dos GB Y esta tiene un GB Eh Si Lo Lo curioso es que si buscas Este tipo de De gráficas O sea Pones NVIDIA GeForce GTX 1050 Te van a salir Una infinidad De GeForce Que son 1050 O sea Hay muchos modelos De esta De la Familia de las 1050 Entonces La mía es una de las Pequeñitas Pero está bastante bien Me Me sirve para lo que Juego Mi laptop Antes podía jugar Fortnite Pero con las actualizaciones Ya no podía jugar O sea Al momento de caer No sé si les ha pasado Que no cargaba Todos los aspectos Del mapa O sea Se quedaban como Que borrosos Y tenía que pasar Un minuto O minuto y medio En lo que cargaba Entonces Ya cuando cargaba Podía ir a agarrar armas Entonces Me tenía que alejar Para poder agarrar armas Una vez que ya me agarraban Las armas Eh Buscaba a alguien Pero si me tocaba a alguien Que era hiper mega pro Y de un disparo Me mataba Entonces De que servía Que estuviera Dos, tres minutos Ahí este Yendo por armas O sea Uno en esperarme Luego otro En agarrar armas Luego otro En colectar este O recolectar Materiales Y todo Para que al final Alguien me matara Y no pudiera ni jugar bien Porque hasta eso La sensibilidad Y todo eso Este Al momento de voltear Iba un poco lento Entonces Si era bastante Así como que No podía jugar bien Y en esta computadora Ya puedo jugar bien Los FPS Creo que me van a 150 200 FPS En Fortnite Con los gráficos No en ultra Sino en En gráficos altos En ultra Me van Bajitos Pero O sea Yo jugaba con gráficos Al mínimo En mi laptop Y ni así podía jugar Y eso que tenía Un procesador Un Core i5 De quinta generación Entonces era un procesador Bueno Pero este La gráfica Era lo que No tenía Entonces Eso era lo que Entonces aquí Ya tenemos un procesador Medianamente bueno Tenemos 8 GB de RAM Y este Una gráfica Que bueno Es lo que nos ayuda Bastante También se la podríamos Cambiar y ponerle Una de mejor capacidad Pero bueno Eso ya lo veré después Y como les decía Este Espero que les haya gustado No sé si quieran Algún tipo de video En especial O de otra cosa En específico Déjenmelo en los comentarios Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós